Ari Gameplays cancelada, le dieron con todo Tal vez no lo sepas, pero Ari Gameplays es una de las celebridades de internet más importantes Es tan popular que incluso el hombre más rico del mundo vio una aplicación donde aparecía ella y le dio un fuego Ahora bien, la polémica se dio por un juego en internet en el cual había un jugoso premio Dicho juego era Squid Craft Games 2 Que son los juegos del calamar, pero en videojuegos y jugado por celebridades de internet Ahora bien, al final se enfrentó un francés contra un estadounidense Sí, uno contra uno Y el ganador se iba a llevar 100 mil dólares ¿Quién ganó? El estadounidense Y es que este chico es un conocido creador de contenido de internet, por lo que aseguran que tiene mucho dinero Es por eso que miles de personas lamentaron que el gran premio no fuera para una persona con poco dinero Que realmente lo necesitara y tuviera poco poder adquisitivo Tú te preguntarás, ¿y a todo esto qué tiene que ver Ari Gameplays? Bueno, porque se echó muy viral un supuesto mensaje compartido por ella En el cual decía lo siguiente y cita Decir, ojalá hubiera ganado a alguien que necesitar el dinero es una estupidez Todo mundo necesita el dinero La gente que tiene más dinero tiene gastos más grandes también A nadie le viene mal 2 millones de pesos ¿Por qué digo se dice? Porque el mensaje no aparece Y aquí también está una polémica Algunos aseguran que el mensaje no existió Y más bien, alguien quiso quemar a Ari Gameplays e inventó todo esto Y es que crear una captura sobre un mensaje, aunque el mensaje nunca haya existido Es algo bastante sencillo Sí, todo puede ser fake Pero otros en cambio aseguran que el mensaje no aparece porque Ari Gameplays lo borró Al darse cuenta de lo que había dicho y la quemadota que le iban a dar Todo esto nos sirve para hacer una reflexión Ari Gameplays lo dijo o no lo dijo Si no lo dijo, demostraría como las redes sociales son tan mentirosas Que alguien puede inventar un chisme sin pruebas Y tristemente mucha gente se lo va a creer Dicen que es más fácil liberar una mentira que detenerla Y es que mucha gente que se entera de un chisme Aunque después se demuestre que es mentira A veces no se entera Y aunque a veces aunque se entere Sigue pensando que el chisme que es mentira es verdad Ahora bien, si Ari realmente dijo esto Nos hace reflexionar sobre el pensamiento de algunas personas Sobre todo en esta época Donde las cancelaciones están a la orden del día Ahora yo te hago la pregunta ¿Tú crees realmente que Ari lo dijo o no lo dijo? Y si lo dijo, ¿qué opinas sobre esto? Y es que el supuesto mensaje de Ari es el siguiente Decir, ojalá hubiera ganado a alguien que necesitar el dinero Es una estupidez Todo el mundo necesita el dinero La gente que tiene más dinero Tiene gastos más grandes también A nadie le viene mal 2 millones de pesos Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero conocerle Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!